Hola a todos, soy LuluxPay y vamos con más Mods en Minecraft. He visto varias cosas que os voy a comentar primero, antes que nada. Y no son sobre este canal, son del segundo. Más tarde os comentaré algo sobre el primero, pero... Primero, os tengo que decir que he visto que el canal secundario está creciendo. Más suscriptores, más visitas y más participación en general. Así que he decidido que voy a ampliar y mejorar los contenidos del canal secundario. La mejoría se notará más o menos según la participación del canal. Y lo que he hecho hasta ahora ha sido de momento comprarme una capturadora. Porque más adelante voy a grabar en consola. Así que ese es un primer cambio que quería destacar. A ver, segunda, que hay un hombre lobo. Ah no, 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 pero se está transformando. Vale. Vale, aquí está un zombi. Bueno, lo dejamos en el pasado capítulo. Que me iba a hacer algo de diamante. He estado mirando el vídeo y opinando. Bueno. Eh, stop it. Bueno. Y he visto que he visto la luz. He visto que necesito una espada de diamante. Y una de oro para los hombres lobo. Y una de mis encantamientos. Bueno. Muchas cosas son las que necesito. Y muchas son las que también me voy a hacer. Así que voy a coger dos diamantes. Y un palito. Y voy a hacer algo muy raro. Un crafteo nuevo. Ninguno lo sabéis. Es una espada de diamante. Bueno. Teniendo la espada de diamante podemos seguir. Pero también quiero una de oro. Para el tema de los wolfmen. Vale. Y también reservaré la de metal para cuando vaya sobrado y todo eso. Comida. Comida es un tema importante. Porque si no tengo me muero. Y mi objetivo es tener experiencia en esta serie. ¿Qué pasa si me muero? Pues que pierdo la mitad de la experiencia. Lo cual en algunos casos puede significar bastante. Más cosas. El tema de... Eh... Crafteos que quería llevar a cabo. Pues necesito cobblestone. Y madera. De esta misma. ¿Vais a ver el crafteo? Bueno. Esto lo voy a dejar aquí. Y de momento voy a coger metal también. ¿Dónde estás? Aquí. No sé. Como os decía. Lo que quiero hacerme es... Esto. Reston y iron. Yo creo que... Ah sí. Reston. Cogí. Vale. Pues con una de reston y una de iron. Nos hacemos 40 de estos. Que ahora os diré para que sirven. Y con uno de estos. Y todo de piedra. Así. Nos hacemos el primero. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo primero... Nos vamos a hacer esta cosa. Que os explicaré qué es. Y a continuación vamos a hacer esta otra cosa. Y a continuación lo que vamos a hacer es... A ver. Bueno. Esto es un truco para los que no lo conozcáis. Que se pueden reparar las armas. Pero bueno. Cuando la arma esté muy gastada. Podemos hacer así. Y se repara también. Así que... Bueno. Hasta más adelante que tenga más diamantes. Se puede hacer de esta manera. A ver. También subía porque necesitaba otro pico. Voy a llevar la pala. Aquí tengo un pico casi gastado. Sí. Pues vamos a hacer la magia. Esta vez necesitamos tres. Porque es un pico. Y necesita tres. Y nos da... El arma reparada. Me voy a llevar... Seis cada vez. Por si se me ha gastado algún arma. Y me voy para abajo. También tema importante. La de la comida. Que le iba diciendo. ¡Hua! A ver. Muere. Y me das. Carne. ¡Oh! ¡Oh! Tengo una... Pues lo voy a llamar... Espontánea. Espontánea. Sí. ¡Ah! Se ha hecho marrón. Lo habéis visto, ¿no? O me sigue porque tengo comida. Y si me la como yo, ¿qué haces? Ya no me sigues, ¿eh? Ahora, arquero. ¿Qué tal? No, ahora empecemos, ¿eh? Ahí voy aquí la serpiente. Esto me da huevos de serpiente. Este es un delfín. Sí, es un delfín. ¡No! ¡No! ¡Que se vuelve malo! Y este lo voy a matar cuando pueda. Y este también. ¡Oh! ¡Eche! Que se rebelan todos contra mí. Es que está espontánea. Tú no te rebelas, ¿a qué no? Tú no te rebelas. Ahí hay un... Como veis, un tiburón. Que se está muriendo. Porque claro, nadie lo quiere. Ahí se ha muerto ya. Vale. Yo diría que tenía algo de comida, ¿no? Aparte de tener lo que viene siendo esto. Que si me la como, pues... Puedo morir. Pues algo más, ¿no? Me ha parecido ver algún objeto por ahí. No. A ver. Vale, sigo bien. Tengo cacao. Tengo semillas. ¡Pero tengo semillas, güey! Bueno, he dicho tengo semillas. ¡Pero tengo semillas! No tiene mucho sentido. Pero me da igual. ¿Por qué tengo? Me voy a hacer una azada. Azada y semillas. Ya todos sabemos lo que es. Ahí hay un pajerito. Vamos a hacer uno, dos, tres. Y... ¿Tenemos huesos? ¿Por qué nos los han dado? No lo sé. ¡Eh! ¿Quién me da? ¿Tú? ¡Sí! Si le busca venganza. Pues muere. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Aún me matará. Bueno. Yo dejo de las semillas. Vale, ya está. Muerta. Esta me iba a envenenar. Que lo sabía yo. Y ahora me voy a morir. ¿No? Mejor. Voy a comer pescado. Bueno, sí. En esta serie estoy teniendo bastantes problemas con aquello de la comida. Pero... Es lo que hay. Bueno, tengo 40 huesos. No es que tenga poquitos, ¿eh? Voy a coger 5 y los voy a convertir en... Salsita de hueso. También he dado polvo de hueso. Pero como aquí la textura está súper... Currada que parece lo que es. Aunque bueno, polvo de hueso yo que sé cómo es. A ver. Ahora tenemos esto que sería pan. Pero yo digo... No quiero ese pan. Yo quiero más pan. Que sí, que tranquila. Que me sigues porque tengo semillas. En cuanto me coma el pan ya verás... Cuánto amor me tienes. A ver. Y esto se lo voy a dejar plantado. Bueno, y viene este y me dice... Suerte que te lo piso todo. Ahí. Vale, sí, sígueme, vale. Ahora sí que me interesa que me sigas, ¿ves? Ah, o sea que no sabes subir. Todos tienen inteligencia artificial. Menos ellas. Claro. Todo menos lo que a mí me interese, ¿eh? Atención. Y nos hacemos 4 panecillos. Ah, pues recuperar más de lo que yo me esperaba. Vale, esperamos a que se nos recupere la vida. Y nos vamos para abajo. Con la espada. Ah, y tengo antorchas. No, ¿ves? Comprobaciones que hay que realizar. Tendría que... Que haber ahí un recordatorio. Ese modo estaría bien, ¿ves? Que... Que le dijeras... Me voy a la mina. Y te dijera... Llevas antorchas. Y tú le dijeras... Ah, pues mira, pues no llevo antorchas. Voy a... Voy a coger. O tú le dijera... O te dijera... Llevas no sé qué. Y tú le dijeras... Ah, mira, pues no sé qué. O te dijera... Llevas antorchas. Tengo aquí unas cuantas para ti. Ese modo estaría bien, ¿ves? Pues lo puedo hacer yo. Bueno, no. Lo puedo hacer porque mis conocimientos de programación en un modo... En Java son mínimos. Y... El programa que tengo que no requiere conocimientos... Pues no puede hacer eso. Así que... Muchas probabilidades no tenemos. Pero estaría bien, ¿eh? Yo digo que... Quien mejores mods realiza... Es quien juega. Quien no juega y se encuentra con los problemas... Ese es quien mejor hace los mods. Es mi teoría. Bueno, si necesito carbón... Ya sé que ahí tengo. Y no me gusta escuchar estos sonidos por la mina. Me dan más rollo. Y por aquí se supone que hay un zombi. Que lo sé yo. Estoy yendo derechito hacia ellos, ¿eh? Escuchan por ahí. Sigo yendo. Y esta es la mina. Hola, creepa. Ah, vale. Tu saludo ha sido... ¡Ay! Mi saludo... Me da igual el saludo. Lo que me importa es que casi... Me caigo ahí abajo. ¡Ah! Me cago en el creeper que esta vez... No me ha resultado... ¡Ay! ¡Ay los tirones! Ya sabía yo que por aquí caerían. Voy a ir arriba a investigar... Y a dar fin a esto. ¡Chan, chan! Tengo el presentimiento... Llamadme loco... Pero tengo el presentimiento... De que el agua. No, si de metal no me falta. No, y también sabríais que el agua... Porque lo escucháis. Y si no lo escucháis... Decidlo en los comentarios. Porque sí. Yo sé que estoy poniendo mal... El sonido de algo... Y lo arreglo. Por cierto, dentro de poco... Haré un live streaming... De quien sabe qué juego. Y a lo mejor... Os digo... Para que me agregáis a... La consola. ¡Chan! Por cierto, quien tengáis... Suify preparándoos porque... Va a caer... Fijísimo. Pero vamos, es que si no cae... Vamos. Vale, le acabo de ayudar al arquero. Tranquilo. ¿Ves? Esto es lo bueno de hacer. ¡Sí, ve! Me escondo... Y le juego. Y ahí mueres. ¿Cómo debe ser? ¿Qué ahí hago? Vale. Zombie, te ilumino... Para que me mires. Mírame. Y ahora sonríe a la espada. Tranquilidad... Tranquilidad. Tranquilidad. Uy, che. Bueno Es que no quiero gastarla de diamante, me da pena ¡Ay! Y me suena el teléfono ¿Por qué siempre me tiene que suena el teléfono Cuando está ahí un creeper, ¿sabes? Ahí mi teléfono Todos los youtubers tienen algo Que hace que te caques en todo Durante tu grabación Y lo mío Es el teléfono ¡Uy! Bueno, sí, voy a tener que estrenarla Lo siento, lo siento Lo siento, he tenido que estrenarla Porque... ¡Uh! Un cofre ¿Y aquí qué hay aquí? Bueno ¿Esto qué es? Steel Ingot ¡Hala, hala, hala! Otra cosa no, pero sí ya Muy bien servido Voy a picar esto ¡Uy! Que tengo el inventario lleno Un palito Vamos a hacer como... ¡Hop! Y aquí otro Y otro Y me tiro Y subo Y subo Y subo Y me tiro Y subo Y subo Y ahí Y otra vez Hay 7000 fuentes de agua Muy bien Mina gigante Muy bien Pero por otra parte No hay mal Pero que me puedo perder Bueno Entre los sonidos de fondo Que la mina es grande Y que me parece ver cosas Que no están Pues me voy a volver aquí Loco Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Nunca hacen una sala oscura en Minecraft Para nada Bueno, pues sí A veces para decorar Tenían que haber más dungeons En el Minecraft normal ¡Hombre! Así Vale Ahí se va el agua Vea iluminación demasiado dinámica Eso me provoca mucha sospecha ¡Hop! Estoy llegando a lo más profundo de la mina No sé He oído como un portal, ¿sabéis? Oigo Ahí Oigo cosas A ver A por cierto Si sabéis lo que son Pues decídmelo Para que Bueno, no Porque a vosotros os gusta que me asuste Que lo sé yo ¡Ah! Vale No, no Está bien Está bien que tenga un creeper Por la espalda Vale Sí, tengo que hacer esa máquina Fijísimo Es que no puedo pasar Más tiempo ¿Eh? ¿Esto Todo es un bug o qué es? Ah, vale Sí, era un bug Uy Mala espina Me da estas carreritas de piedra Ya estoy imaginándome situaciones En que estaré pasando yo por aquí Con todas mis armas de diamante Y vendrá un creeper Pum Y yo Me pondré a Judy Y yo diré Me cago en todo A veces sí Se suele buscar una mina Como fue cuando yo empezaba Minecraft Y no encontré nada Y cabé unos 500 bloques Hoy No busco ninguna mina Solo vengo por ahí Para ver si Hay algo grande Pero Hoy me vienen 7000 Agujeros de mina Carbon Metal Yo voy a coger metal Más que nada Porque más adelante Lo convierto en diamante Y si me quedo ahí Más a gusto Si encontrás un diamante más Pues también me haría Un gran favor Porque me haría el pico Y iríamos al nether Y conseguiríamos Más cosas Y si os ha ocurrido Alguna vez Matar al dragón En hardcore Y con una espada De madera No No se os habrá ocurrido Porque primero Es una aberración Y segundo Es un poco imposible Solo con eso Así que No sé ni por qué Os he dicho Estoy muy loco Oigo ruidos Digo cosas Sin sentido Es que vamos Estoy a tope Y voy a subir ahí arriba Ala Y se me está acabando La piedra Yo he pensado No No llevaré piedras Así no No es tan necesaria Como que no Bueno y no puedo coger el oro Pues tiraré Esto Vale ¿Veis que cuando tiro No cae en el suelo Eso es porque lo estoy quitando Con el nail Porque tampoco quiero Que se queden muchas cosas tiradas Porque luego El mundo se laguea Y se buguea Y pasan cosas A ver Aquí es donde estaba ¿No? Pues me da igual Porque yo me voy A ver No, pero ese cofre Que encontré Está bien Tengo ya 30 de metal Y más que habrá Yo que al principio Veía conseguir diamante Como imposible Y hoy En todas las series Tengo ya Algo de diamante Te cambia un poco La manera De verlo Uy No me gusta nada Oír eso Eso no Nada Caca Oído Ahí sonido De los endermans Es caca Yo creo que es uno De los mobs Si no El mob Más fácil Ay Más fácil Más difícil De matar Y esto es un creeper Que también es uno De ellos Ahí Muy bien Matándolo A tope Bueno El sonido ¿Qué puedo tirar? 4 de tierra Es cuando el alquero Me tira una flecha Diciendo Eh Que estoy aquí Yo le diré Ah sí Pues te mato Uy El sonidito Como me está poniendo Me cago en Yo tengo 40 de metal Y no me gustaría nada Perderlos Eh Bueno pues parece que Si antes lo digo Antes pasa ¿Sabes? Porque Porque sí Porque sí A ver Bueno Voy a hablar un poco más fuerte Que a veces me dormiré Yo un día aquí grabando No porque me aburra Sino porque me pongo Y ahora abajo Porque juego concentrado Y luego no puede ser esto Yo en seguida voy a ir Y me voy a cagar otra vez en todo Porque sí Bueno aquí está el cofre Que también me voy a llevar Bueno Voy a dejar aquí cosas que necesite Como esto Como esto Como esto Y me voy a llevar cosas que necesite Como esto Bueno una sillita tampoco es que la necesite ahí a tope Pero Bueno y esto y esto tampoco lo necesito Y Esto tampoco lo necesito Y las sillitas se quedan ahí Y yo me llevaría esto Porque me gusta Se encuentra poco y encima Me gusta Ahora ahí ese cofre se queda ahí Como el cofre de la mina Esto me lo dejo aquí como que no hay nada Ahí hay oro Que cuatro de oro es un diamante También está bien Lo bueno de aquí es que Aquí si me explota un creeper Pues la explosión no llega aquí arriba Tranquilo Que ya me muero yo mismo Voy a liberar espacio en el inventario Vale No sé si en esta serie encontré un respawn Pero me gustaría Creo que sí Pero no estoy seguro O no O sí O no O no O sí O me muero O también me muero O se para O se para O uno O dos O tres O mil Pues quito esto Ala O me quedo Vale Bueno 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 si He parado un momento Y en ese momento Pues me ha explotado un creeper Que siempre pasan las cosas Yo digo Si me muero No me van a creer Bueno Si que me vais a creer Porque vosotros lo estoy deseando Pero Está bien que lo veáis Como sufro Aquí parece que Está en hard Pero solo hard Para creepers Para los demás no Para los demás estoy en easy Es que yo también tengo Lo que viene siendo mi espada De hecho No pretendas matarme Ahí explota Stop it Tranquilo Que yo te mato Ya te stop it Ya te stop it Vale Bueno 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 Que ya se mete Viola en intimidad Pero que digo Si estoy solo Pero no hay creas No se puede tener intimidad Ojo Ache Que no lo cojo Que una determinada cantidad De lápiz azul Y también es diamante Bueno Y una determinada cantidad De piedra también 61 de Metal Venga A ver si aquí hay bastante Y se consiguen ya Bueno No 63 No quieren que llegue A los Oh Aquí hay Ahí Y así puedo hacer Pam Y lo cojo Y esto ya no me cabe Claro que sí Bueno Pues bien Yo considero que La excursión de hoy A la mina Ha sido suficiente Vamos a subir A craftear Un poquito más Y enseguida Ya acabamos el capítulo Porque creo que Ha durado bastante Creo que he venido por aquí O por donde he venido No lo sé O he venido por ahí O he venido por aquí Que es lo más probable Yo creo que he venido por aquí Sí Y por aquí Me voy Así 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 Y así Tengo mi espada de oro Preparada Por si hay hombres lobo Y tengo aquí todo Mi oro Y mi metal Y mi todo Espero no encontrarme Ningún zombi En el camino Espero Espero No encontrarme Pues mira Parece que no Parece que no hay Y no sé si es de noche Porque yo creo que sí Porque siempre es de noche Para fastidiarme a mí A ver ¿Llegamos O no llegamos? A ver O es de día No lo sé Ah sí Pues mira Es de día Pero creo que esta noche Haciendo No lo sé Ahora es cuando viene el creeper Ven creeper Ah mira Pues no Ahí está espontáneo Porque de repente Ha venido ahí Pam A ver Bueno 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 Voy a poner aquí a freír 64 metal Y voy a hacerme Más craftios Lo primero de todo Cogemos nuestro Actual metal Y vamos a hacer Así Para conseguir El Iron Furnace Y vamos a ponerle El Este Y aquí Esto Siguiente cosa Eh Guardar esto aquí Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Bueno y todo esto ¿Qué más? Bueno El crafteo principal Que me quería hacer Era un Alche Un alchemical chest Que se hace de esta manera Necesito un diamante Uno de Cada de estos Bueno Los dos de metal Yo creo que los tengo Bastante hechos Dos de stone Y un diamante ¿No? Dos de stone Y un diamante Bueno y otro diamante Para El Este A ver Esto era más carbón Del normal Creo Pero creo que me he gastado Todo el carbón Me encanta Cova Mira que he visto carbón Coal Y no creo que acepte El charcoal A ver Charcoal A ver Tengo aquí una obsidiana Que ya me dieron ¿Cómo puedo conseguir yo Carbon? Sí Yendo a la mina Pero Pero ¿Pero qué? Yo quiero ahí Carbon rápido En la bajada Ahí no Pues habrá que buscarse La vida para conseguir Una de carbón Una de carbón Vale Pues ya tengo el uno de carbón A ver Cobales Ahora necesito Los dos de stone Que se habrán Hecho No sé dónde No, no se han hecho Dos de stone Vale Necesito el cofre Que se hace con Madera Y necesito El Los lingotes de metal Los de stone El diamante Así Así Los cobalents Son este Y este Más El que tengo aquí Y a ver si Ahí se han hecho Y hago Una Dos Una Así Así Que no es así Pero bueno Es así Me falta el cofre Y los dos de metal Vale Pero los dos de metal Están ahí Cuatro más cuatro Son ocho Ocho hacen un cofre Un cofre Se pone aquí Dos de metal Una de diamante Dos de stone Una de este Otra de este Y otra de este Y nos hacemos Esto Que es El Chemical Este Chest Que ya casi No me caben las cosas En la casa Vale Que más Quiero hacerme Otra cosa También con Hilo Que me lo he dejado allí Ah no Pero tengo más aquí Y con cañas de azúcar Que se hace Así No Así Un papel Dos de hilo Que si los encuentro Ahí Y hago Esto 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 Y esto Esto Y me hago El talismán De la reparación Y esto Poniéndolo Aquí Y poniendo Las armas Pues nos las repara Sin gastar nada Bueno Hemos gastado esto Para craftearlo Pero nada más Como veis Ya se me ha reparado Esto Esto Y también Yo repararía La armadura A ver El casco Ya se ha reparado Si Están poco gastados A ver La espada Esta Si La de diamante Tampoco está muy gastada Esto si El pico Claro Esto ya está Esto también Esto también Esto es lo bueno Que puedo gastarme Si tenéis la experiencia En una cosa Y estarán bien invertidos Porque nunca se me va a gastar A ver Las espadas La de oro Aquí también La azada A ver Voy a enseñaros Crafteos Que ponen los de mojan Para que Pierdas cosas Por ejemplo Dos espadas de hierro Te dan una espada de hierro Vamos a ver Veamos una cosa Tengo dos Y si las pongo juntas Me dan Una ¿Qué ocurre con esto? Pues No sé Vosotros veréis Que No es lógico Porque Si dos se convierten En una Pues Si una se convierte En dos Lo aceptaría Bueno a ver ¿Cómo va esto? Si sé que esto Ha sido una tontería Pero Así hacemos tiempo Mientras eso se fríe Bueno Es que de metal De otra cosa no Pero es que de metal Reboso Pero reboso Mucho Muchísimo Mucho Muchito Creo que llevamos Más de la cuenta De capítulo Pero no pasa nada Me da igual Quiero que esta serie Vaya bien Así Que Algo más Quería yo hacer No lo sé Mi pico Y esto Están reparados Todo está Ok Se va a hacer de noche Mi armadura No es confortable Pues duermo así ¿Y por qué mi espada así? Dormir con Una espada de metal Un pico de metal En la cama Es normal Claro Lo hace todo el mundo Y es completamente normal Ah bueno Y otra cosa también Que Ah muy bien Si son Thim Damage Claro que son Thim Damage Lo que más dañamos Que Es que me voy a morir Bueno pues voy a dejar Todo esto aquí Tengo los dos Cofres A tope Si si A tope A tope Voy a morir Oh si Voy a perder Toda la experiencia Bien He aparecido justo En el mismo sitio Bueno Ahora si ¿No? Si Bueno pues Voy a ir despidiéndolo aquí Espero que os haya gustado el capítulo Like y favoritos para más Modded Minecraft Y para que esto siga Voy a quitar el punto Y bueno Espero que os haya gustado el capítulo Like y favoritos para más Modded Minecraft Y creo que tengo una araña aquí Y hasta la próxima Adiós Y por favorito para más Y por favorito para más Y por favorito para más